¿Qué le debemos a la cultura romana? Esa es una cuestión que se desvela en un cortometraje en el que con tintes cómicos nos dan la respuesta a la pregunta. El teatro romano Calacortina han sido algunos de los lugares donde se ha rodado Roma Amor. Se trata de un cortometraje en el que se hace un homenaje a la cultura romana y en el que han participado cartagineses y romanos. Defiende ser de humanidades y la necesidad de que el latín o el griego no desaparezcan de las aulas. En tono cómico, atractivo para todas las edades y con un lenguaje sencillo nos pone algunos ejemplos de por qué no hay que dejar de lado el latín. Se hace simulando una supuesta conferencia de un ministro de educación ante estudiantes y al que ponen en un aprieto al rebatirle todos sus argumentos. ¿Para qué estudiando aquí? Para poder traducir y gozar de los sectos de Virgilio, de Ovidio, de Horacio, de Catulo y de la prosa de Tito Livio, de Cicerón, de Julio César. ¿Quién leches son esos tíos? Nain y den. Deben ser futbolistas de las ligas asiáticas o africanas. O si no lo ha fichado ni el Barça ni el Madrid, caca de la vaca. Aparte de todo eso, ¿qué le debemos a Roma? ¿Qué le debemos a los romanos? La necrópolis, ¿por qué era para enterrar a los muertos fuera de la ciudad? El calendario, todos los meses tiene el nombre romano. Y los días de la semana están dedicados a un planeta con nombre de Dios. Otra de las preguntas que plantea este agobiado ministro de educación al aforo de esta sala es ¿qué le debemos a Roma? ¿Qué le debemos a Roma? Somendrugo, las vías o calzadas, todos los caminos conducen a Roma. Los acueductos, los sistemas de alcantarillado, por no hablar de los puentes. Pero hay más. A Roma le debemos muchos de nuestros nombres, las calzadas y acueductos, la celebración de banquetes, los actuales spa, que son una evolución de las antiguas termas, y melodías emblemáticas como el Requiem de Morzar o el Ave María. La lista es infinita. De ahí que este profesor, junto a distintos colectivos y alumnos de dos centros de Murcia, se lanzarán a grabar este audiovisual para exponer su punto de vista sobre por qué la cultura clásica no se puede perder. Pues el mensaje es un golpe encima de la mesa, reclamando la dignidad de ser de clásicas. Y que ya está bien de que por todos lados, cuando venga cualquier cambio de gobierno, un politicastro de tres al cuatro, y la sociedad materialista, quiera decir que fuera el latín, fuera el griego, fuera las humanidades, oye, por lo menos, quítenlas, pero sabiendo lo que hacen, ¿no? Y es un reconocimiento a la deuda enorme que tenemos con Roma y con Grecia. El cortometraje dirigido por Pedro Pruneda, con guión de Aristides Mínguez, está siendo todo un éxito. Y lo que se pretendía era que fuera muy dinámico, muy directo, y que la mayor satisfacción es que nos digan profesores, que los alumnos, pese a los regañadientes, cuando les dicen es que dura 25 minutos, profesora, nos va a poner esto, y ver los que nos cuentan que entran en el gancho de la historia y empiezan a reírse, y se lo ven entero, y luego cuando acaban, nos llegan comentarios que les ha gustado y que lo van a compartir y que se lo van a decir a los amigos que lo vean. O sea, que yo creo que tomen conciencia de lo que es Roma, de lo que es el latín y que realmente se está utilizando, es maravilloso. Y que estos alumnos y esta gente joven tengan la oportunidad de cuando lleguen a las aulas poder tener la opción de estudiar y saber qué es lo que hay, es lo que se pretendía con este vídeo. Y si se está consiguiendo con este modo didáctico y divertido, yo me doy con un canto en los dientes y contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!